en las proposiciones siguientes ¿cuántas son verdaderas respecto al conjunto A? profesor, primero observo el problema y tengo que decir lo siguiente que el conjunto A tiene elementos y como esté el elemento sea con paréntesis, sea con bolitas, sea una carita sea una manito, sea como sea lo que está puesto inicialmente se llama elementos o cardinales ahora en la propuesta de verdadero o falso ¿cuántos son verdaderos? me ponen los asteriscos pero me habla de inclusión y de pertenencia entonces yo tengo que conocer qué es una inclusión y cuándo se utiliza y debo conocer la pertenencia y cuándo se utiliza la pertenencia, muy bien para eso decimos solución profesor que quede claro que para todo la pertenencia será de elemento a conjunto de un elemento que está dentro de un conjunto en relación al conjunto general y para todo también la inclusión profesor será de conjunto a conjunto otros dicen de subconjunto a conjunto ¿por qué? porque la inclusión profesor y un valor es incluido significa que es un subconjunto del conjunto general o sea está dentro del conjunto todos los elementos pertenecen al conjunto general muy bien con esa idea comencemos a analizar el primero pero para eso profesor ubicamos el conjunto a mediante lo que me da el conjunto es el elemento punto uno el elemento dos el elemento tres punto y coma cuatro no se separan es un solo elemento punto y coma el elemento llaves dos veces cinco no se separan no es que yo saco una llave o me quedo con uno es mi antojo no 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 esto todo este es un elemento que quede claro el otro es tres veces llave y tiene al seis todo eso todo esto es los elementos es un solo elemento no es llave seis no es dos llaves seis sino es tres llaves seis este es un elemento si le saco uno ya no es el elemento que pertenece a ser a otro valor muy bien con esa explicación profesor comenzamos a analizar el primero el primero está incluido en a profesor como este valor no está acá como elemento si yo lo pongo sería fi pero si no lo pongo y trabajo en la inclusión este es el llamado conjunto nulo o vacío y todo conjunto tiene incluido al subconjunto nulo y vacío por lo tanto esto profesor es verdadero ya va un verdadero el segundo el segundo profesor veamos dos pertenece a pertenencia se da de elemento a conjunto es un elemento el dos sí está igualito sí verdadero siguiente llave cinco está incluido en a profesor si habla de inclusión significa que él ha agregado esto él la esta llave ha sido agregado la pregunta es como elemento el cinco existe acá no aquí hay doble llave cinco que no es cinco solo entonces falso no está incluido en a el que está incluido en a es este pero cerrado otra llave más otra llave más ojo acá no hay el cinco solo como elemento para encerrarlo entre llaves para hablar como subconjunto ejemplo este dos puedo hablarlo como subconjunto sí pongo dos llaves está incluido en a verdadero porque el dos existe al ponerle llaves se vuelve subconjunto pero no hay cinco solo por lo tanto este falso siguiente llaves llave cinco llaves llaves está incluido en a profesor como elemento hay dos llaves cinco entonces este es el elemento y no un elemento no puede estar relacionado con una inclusión la inclusión es de conjunto a conjunto ¿qué debió haber hecho? agregarle una llave más a lo que se tiene le agrego una llave más y lo hablo como subconjunto por lo tanto este es falso siguiente profesor ahora tres uno dos tres está incluido está incluido profesor claro mire acá tengo dos este es un tercero es aparte de él así como está ese elemento al encerrarlo en llaves se vuelve inclusión esto es verdadero y el subconjunto de esto de cinco discúlpame acá este cinco el subconjunto de cinco dos llaves incluido en a cierto este es el elemento pero a esto se le encierra llave para hablar de subconjunto y es verdadero perfecto seguimos el otro profesor tres ya hice de tres ahora el seis tres uno dos y tres seis uno dos y tres seis está incluido en a profesor lo veo esto y acá tiene uno dos tres uno dos tres este es el elemento este es el elemento profesor si le agregase uno más es subconjunto ese elemento y en el elemento hay pertenencia no inclusión por lo tanto este es falso que es lo que me dice cuántos son verdaderos respecto al conjunto a son verdaderos uno profesor dos tres la respuesta son tres que son verdaderos esto es mi querido amigo la academia dinos clase personalizada no la la l la Gracias.